en uno y uno el contigo el zurdo con el lanzamiento batazo al jardín central va a traer la carrera del despegue figueroa la sigue buscando atrapa la pelota viene el pieza y corre y tranquilamente va a notar y los yaquis se van a ir al frente tres carreras por dos ley va para home conecta lugo profundo por el izquierdo la pelota para atrás para atrás de costado el derecho viene el envío batazo la pelota está cayendo buena de imparable responde luis alfonso cruz y los naranjeros lanza el jardín central lo echa hacia atrás allá va fabrizio macías lleva distancia lleva altura el hombre salta atrapa don toria lanza descontrolado lanzamiento se viene ver ni y se va a acabar el juego con un lanzamiento descontrolado